Welcome to English Fastway. Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal. En la lección de hoy vamos a aprender 50 frases útiles en inglés que podrán usar en situaciones cotidianas. Ya sea que estén planeando un viaje, conociendo gente nueva o simplemente queriendo mejorar su inglés. Estas frases les serán de gran ayuda, así que prepárense para aprender algunas frases y poner en práctica tu inglés. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Nice to meet you. Encantado de conocerte. How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? What do you do for a living? What do you do for a living? ¿A qué te dedicas? Can you speak English? Can you speak English? ¿Puedes hablar en inglés? Sorry, I don't understand. Sorry, I don't understand. Lo siento, no te entiendo. Excuse me, where is the restroom? Excuse me, where is the restroom? Disculpe, ¿dónde está el baño? ¿Podría repetirlo, por favor? What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? How do you spell that? How do you spell that? ¿Cómo se deletrea eso? What's your phone number? What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Do you have any pets? Do you have any pets? ¿Tienes alguna mascota? What's your favorite food? What's your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Have you been to New York? Have you been to New York? ¿Has estado en Nueva York? I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. Tiento haber llegado tarde. Thank you for your help. Thank you for your help. Gracias por su ayuda. Where can I find a good restaurant? Where can I find a good restaurant? ¿Dónde puedo encontrar un buen restaurante? What do you recommend? What do you recommend? ¿Qué me recomiendan? What are your hobbies? What are your hobbies? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Do you have any siblings? Do you have any siblings? ¿Tienes hermanos? I'm a big fan of your work. I'm a big fan of your work. Soy un gran admirador de tu trabajo. How was your weekend? How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Do you want to hang out sometime? Do you want to hang out sometime? ¿Quieres que salgamos algún día? What's the weather like today? What's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? Can you help me with this? Can you help me with this? ¿Puedes ayudarme con esto? Would you like something to drink? Would you like something to drink? ¿Te gustaría algo de beber? ¿Dónde aprendí inglés? ¿Dónde aprendí inglés? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? No sé a qué te refieres. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando inglés? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando inglés? ¿Dónde vas a la escuela? ¿A qué escuela fuiste? ¿Cuál es tu género de música favorito? ¿Has viajado al extranjero? ¿Puedes enseñarme cómo se hace esto? ¿Te gustaría venir a cenar con nosotros? ¿Cómo te está yendo el día hasta ahora? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Cómo te gusta tu trabajo? ¿Qué le parece su trabajo? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Puedo tener un vaso de agua, por favor? ¿Puedes darme un vaso de agua, por favor? Me siento desesperada de escuchar eso. Lamento oír eso. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Puedes recomendarme un buen lugar para visitar? ¿Puedes recomendarme un buen lugar para visitar? ¿Cómo se mantiene motivado? ¿Cómo se mantiene motivado? ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? ¿Qué pases un buen día? Y eso es todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y les haya sido de ayuda el video. No olvides suscribirte y darle a like. Chao, chao.